Ante las irregularidades detectadas durante la transición, el gobernador del estado, Samuel García, anunció que realizará auditorías en servicios de agua y drenaje de Monterrey, Isteleón, Metro Rey y Cime Prode. En dos meses que por ley tenemos para auditar, tendremos la película muy clara. En dos días es muy complejo dar una calificación, pero sí te puedo decir que las paraestatales son un verdadero asco. Ya cada secretario en su rubro me va a reportar lo que encontró. El gobernador explicó que en algunas paraestatales tuvieron dificultades para poder revisar la situación actual. Pero las paraestatales que deberían de dar utilidades dan pesadillas. Y ahí vamos a hacer auditorías muy fuertes. Ya se mandaron pedir. Se va a auditar Metro Rey, se va a auditar Isteleón, se va a auditar Cime Prode. El mandatario estatal dijo que en dos meses se tendrá el diagnóstico sobre la situación de las paraestatales y señaló que el Gabinete de Buen Gobierno, a través de la Secretaría de Administración y Contraloría, se encargará de las investigaciones para detectar ilegalidades. Agregó que en el Instituto Catastral y Registral hay una sentencia penal debido a que se encontró corrupción y tres personas fueron condenadas a prisión por robar un monto que asciende a dos millones de pesos. Con imágenes de Santi Espinosa y Miguel Díaz, Cintia Salazar, Noticias 28.